Así que creo que estamos en contacto con la delegada de la Villa 31. ¿Estás ahí, Silvana? Hola, ¿cómo estás? Soy vecina de la Villa 31. Silvana, estos días sé que la Villa está pidiendo la renuncia del delegado del gobierno. ¿Javier Fernández se llama? Diego Fernández. La mesa de urbanización participativa y rotativa de la Villa 31 está pidiendo la renuncia de Diego Fernández. Contanos por qué están pidiendo la renuncia. Bueno, es bien sabido ya que sobre el tema de urbanización en nuestro barrio ya venimos denunciando hace mucho tiempo los préstamos y misionarios que recibió la ciudad para urbanizar el barrio. Y hoy, con la pandemia, cuando arrancó, vimos cómo las obras de infraestructura, que supuestamente el gobierno de la ciudad tendría que haber tenido terminadas, no están hechas. Primeramente, fue la obra del agua. Por causa de la infraestructura que no está terminada del agua, la pandemia en el barrio se extendió de manera que se desbordó en algún momento. Tuvimos un pico que hoy en día está bastante controlado gracias a la interacción de muchos vecinos, organizaciones y residentes dentro de los que están en el comité de crisis. Y bueno, la importancia de la organización es siempre eso, ¿no? Salir a denunciar las malas obras que se hizo acá desde la mesa de urbanización. Estamos trabajando ya hace mucho tiempo denunciando que las obras nunca se hicieron. Hoy en día estamos teniendo, aparte del problema del agua en algunos sectores, el problema de la falta de luz. ¿Por qué la falta de luz, Silvana? Porque la obra también de infraestructura de lo que es el tendido eléctrico de baja tensión no está hecha. ¿Y esas obras para cuándo estaban planificadas? ¿Qué planificación tenían? ¿Para cuándo tenían que haberlas tenido preparadas? Esas obras tendrían que haber estado terminadas ya. Obviamente, ahora salen a la luz también el tema de la infraestructura del tendido eléctrico que no está hecha. Lo único que se hicieron fueron las cámaras, manos transformadoras, que están vacías. Recién ahora están arrancando con lo que es la infraestructura de la luz. Pero lo que genera muchos cortes en las manzanas es un aviso previo, como para que los vecinos puedan prepararse, que van a estar un par de horas sin luz. No es un par de horas. Hay manzanas que están dos, tres días sin luz. ¿Quiere decir que de repente, sin ningún aviso, te corta la luz y por tres días, en estos momentos, en plena pandemia, en cuarentena, te quedás sin luz? Sí. Eso es lo que está sucediendo hoy. ¿Qué explicación le ha hablado desde el gobierno de la ciudad? La explicación de eso es que ellos ahora están arrancando con las obras, porque es infraestructura para el barrio, que sabemos que eso es una cosa que tendría que haber estado terminada. Hasta nosotros, con la mesa de urbanización, estamos pidiendo la renuncia de Diego Fernández, primeramente por los préstamos millonarios que recibió, que no invirtió en el barrio, que hoy en día estas obras se están haciendo de manera rápida, como se hizo la infraestructura del agua durante la pandemia, que no la hicieron en cuatro años, pero la terminaron en tres meses, por el tema de la pandemia, cuando teníamos problemas de agua, gracias a la vitalización que tuvo el tema, la terminaron en tres meses. Ahora están arrancando con una obra de infraestructura de termino eléctrico, donde están agotando manzanas en pleno invierno, que muchas familias están quedando sin luz. Después, el tema de los desalojos en el sector bajo autopista continúan. La urbanización, por más que estemos en fase uno en la ciudad, en el barrio 31, sigue. Están habiendo desalojos porque las familias se tienen que mudar sí o sí porque les rompen las estructuras de las tierras. Después, esa vivienda tiene riesgo de caerse. Entonces, sí o sí no le queda otra a la familia que tener que mudarse de su propia casa. Bueno, son todas estas cuestiones que estamos denunciando de los malos tratos de la urbanización en la visa 31 por parte del gobierno de la ciudad y de Diego Fernández, que es el que está caro. Ok, perfecto. Bueno, este reclamo ustedes lo están llevando adelante. A través del ámbito judicial hicieron una denuncia al propio gobierno de la ciudad. ¿Cómo es que avanzan con este reclamo? Las denuncias se están haciendo públicas. Ahora nosotros estamos avanzando desde la mesa de urbanización. Hemos vuelto a ser convocados por los vecinos que están siendo afectados. Y bueno, esto es algo que sale de la necesidad de que los vecinos estén pidiendo la renuncia de Diego Fernández. Bueno, apoyamos desde acá el pedido de renuncia de Diego Fernández, culpable de la situación que vive la visa 31, culpable del brote de coronavirus que tuvo la visa 31, y además por los desalojos y por no escuchar a los vecinos. Así que bueno, ahí se nota que estoy resfriado. Nadie puede... Nadie puede ignorar que se... ¡Estás amigado, Ricardo! Muchas gracias, Silvana. Desde acá apoyamos la lucha de los vecinos de la Villa 31. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Al contrario, al contrario. Gracias.